El diamante más preciado que necesitábamos pasar un trabajo extenuante para poder, de la misma manera como se talla un diamante, pulirnos a nosotros mismos, diseñar nuestra mejor versión y así poder ser cristalinos ante el mundo y reflejar esa luminosidad que queremos nosotros reflejar en las personas que nos rodean. Después de haber visto esta analogía de cómo se encuentra un diamante, de cómo se pule, de cómo se pasa por ese proceso de limpieza, selección, lavado, de cómo el diamante viene triturado para ser después pulido, de igual manera pasa con nuestra alma. Nuestra alma también necesitamos pasarla por un proceso de selección, de limpieza, de higiene, para poderle sacar todos los sentimientos tóxicos que podemos tener. También nuestra alma viene triturada muchas veces y hay momentos en los que sentimos que nuestra alma es pasada por un triturador en donde se nos tritura la vida, en donde se nos rompe en mil pedazos. Luego hicimos este recorrido en donde descubrimos cuál es la metamorfosis del alma y entendimos que la metamorfosis del alma es igual a la metamorfosis de un diamante. Es decir, que pasa de ser un carbón negro, feo, amorfo, a ser una preciosa joya. Y eso es lo que queremos nosotros lograr y acompañarte a que puedas lograr pulir tu alma. Los diamantes, después de ser pulidos, seleccionados, lavados, tallados para que desplieguen toda su luminosidad, vienen a ser catalogados según su pureza, según su perfección, según su luminosidad, según su color. Los gemólogos, talladores de piedras y los gemólogos que también le damos un valor a los diamantes, clasificamos un diamante a través de las cuatro C. Las cuatro C, con las que nosotros podemos identificar un diamante y darles un valor, son la primera cut, que quiere decir la talla. Es decir, que según la perfección de cómo nosotros podemos tallar un diamante, encontramos las facetas perfectas y geométricamente distribuidas y talladas a la perfección para que la luz entre del diamante y después se refleje hacia afuera. Es decir, en un diamante que es tallado perfectamente, con el cono perfecto, con las dimensiones perfectas, la luz puede entrar y luego salir. Por ejemplo, si nosotros le tallamos el cono muy profundo y no cuidamos las dimensiones para que sean talladas perfectamente, la luz entonces entraría y se quedaría adentro. No podría resplandecer ni podría salir de la misma manera como sale si nosotros tallamos el diamante con las dimensiones perfectas. Entonces, la primera C es cut, que hace referencia a la talla. La segunda C que usamos los hemólogos para clasificar un diamante es color. Es el color de un diamante. Es decir, entre más blanco y puro y cristalino respecto al color que el diamante tiene, más luminoso se va a hacer. Entonces, blanco, cuando nosotros lo clasificamos, lo clasificamos entre más blanco hacia los tonos amarillos. Es decir, lo más blanco que sea va a ser más valioso y a medida que va siendo más turbio, más amarillo, más café, va a ser menos valioso porque la luz no pasa a través de él. También en esta clasificación existen los fancy colors. Es decir, esos colores fantasía, en donde podemos encontrar los rosados, los azules claros, los amarillos. Y estos colores fantasía son muy escasos, muy, muy escasos y son los más valiosos. Así que es importante también que sepamos eso. Las personas no saben que los diamantes también se encuentran en tonos como rosados, azul pastel y amarillo. Luego pasamos a la siguiente C que es carrot. Es decir, el peso. ¿Cuánto peso tiene un diamante? Y esto va de puntos, desde 0 a 1 punto, y va incrementándose hasta que llegamos a un quilate. Y la última C es clarity. Y la clarity hace referencia a la pureza. Es decir, todas aquellas inclusiones, pequeños carboncitos que pueda tener el diamante adentro, nosotros, en la medida que tenga menos inclusiones adentro, los hemólogos lo clasificamos a mayor valor. De igual manera, yo he encontrado y he creado las cuatro Cs para clasificar el alma. Entonces, mi primera C es la calidez humana. En la calidez humana hago referencia a esa humildad que nosotros debemos encontrar para ponernos en manos de un tallador de almas, de un psicólogo, de un coach espiritual, de un maestro, de la persona que nos inspire esa calidez humana para que nos ayude a tallar nuestra alma. Así como un diamante viene siendo tallado por un experto, una persona que se ha preparado por muchos años para poder tallar este objeto tan precioso, de igual manera, nosotros no podemos entregarle nuestra alma a cualquier persona que no sea preparada, que no tenga la sabiduría y el conocimiento para poder tallar nuestra alma. Entonces, la primera C, calidez humana, que es esa calidez que vamos a recibir de nuestro tallador, de nuestro acompañante, de la persona que nos va a ayudar a pulir nuestra alma, que pueden ser también nuestros padres, nuestros mejores amigos, nuestra pareja. Luego, yo descubrí la segunda C. La segunda C es la congruencia, es decir, esa congruencia de vida que nosotros debemos dar a las personas que nos rodean, porque muchas veces nos dedicamos a ver la vida de los demás, a criticar la vida de los demás, a desaprobar la vida de las otras personas, o muchas veces nos dedicamos a hablar de lo bueno, de lo luminoso que somos nosotros mismos, sin darnos cuenta que nuestras palabras y nuestros pensamientos no son congruentes con la manera como la que vivimos. Entonces, ojo, la congruencia es fundamental para que esa luz que entre dentro de nosotros se refleje hacia afuera y haga entender a las otras personas según lo que nosotros reflejamos que tenemos una vida congruente. La siguiente C es la compasión, es decir, esa compasión que nosotros vamos a tener con las personas que nos rodean, no solamente velar por nuestro bienestar, por eso que nos pasa a nosotros, por cómo estamos nosotros sufriendo o aquel dolor que nosotros cargamos en nuestra historia personal. Debemos también tener compasión con las demás personas que acompañamos, compasión con nosotros mismos, que muchas veces se nos olvida tener, y muchas veces somos jueces implacables con nosotros mismos o con los demás. Así que, muy importante, la compasión, que es ponernos en los zapatos de los demás para poder entender lo que les está pasando, para poder entender lo que están sufriendo y poder nosotros también, una vez hayamos pulido nuestra alma, ayudar a los demás a pulir su alma. Y la última C es crecimiento personal, es esa capacidad que debemos tener nosotros de someter nuestro ego para crecer personalmente. Muchas personas se quedan a veces encerradas en la religiosidad, muchas personas se quedan encerradas en maneras robóticas de vivir la vida, y viven una vida totalmente robótica, en donde hacen lo mismo cotidianamente, y muchas veces no se detienen a ver cómo su manera de ser, su temperamento, hiere a las personas que las acompañan en la vida. O muchas veces nos dedicamos simplemente a vivir en rituales religiosos, cuando pertenecemos a alguna religión, y nos dedicamos a rezar, y nos dedicamos a vivir estos rituales, y no vamos a trabajar en nosotros mismos. Es decir, no pulimos nuestra alma. Por eso es fundamental, prioritario, que nosotros aprendamos a ponernos en manos de un experto para cada día de nosotros, cada día que pasa en la vida de nosotros, diseñar nuestra mejor versión. Visualizar cómo quiero ser, quién es esa persona que quiero ser. Y para eso yo recomiendo, mírate en tu vida cotidiana. Mira tu vida, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, en una pantalla de cine. Imagina que tú estás sentado en un lugar en donde frente a ti está siendo proyectada la película de tu vida. Y mírate en escena. Mírate cómo te relacionas con las personas. Mira cómo estás manejando tus emociones, o si son tus emociones las que gobiernan tu vida. Mírate cómo te ven las demás personas. Atrévete a preguntarles a las personas que te acompañan en la vida, que te describan con tus defectos y carácter. Porque sabio es quien se pone también en el filtro de los demás para que le reconozcan sus defectos de carácter, sus sombras, es decir, como en el diamante, sus inclusiones, sus impurezas, para que entonces las pueda corregir y las pueda modificar. Así que a través de estas cuatro Cs, como se pulen los diamantes, podremos también pulir nuestra alma y nuestro corazón, para que podamos reflejar esa luz en nuestro interior y reflejarla en las personas que nos acompañan. Así que busca este capítulo en el libro y lee con mucho detenimiento cada una de las cuatro Cs para que a través de ellas puedas pulir tu alma, tu joya más preciosa. Acompáñanos a seguir leyendo el libro y de la mano vamos a seguir encontrando todo aquello que necesitamos para alcanzar la plenitud interior y la libertad de nuestra alma. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.